Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Son exactamente las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a la sesión de la fecha y le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla. Señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Ismael Arroyo Roca. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, en representación del comandante PNP Manuel Molfino Ramos, el suboficial brigadier Jorge Ríos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante PNP Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio Mayor PNP Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación de la Capitán Mayra Espinosa Larcón Alferes Elizabeth Becerra Torres. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinador Digital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimirulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla, el señor Alonso Ortiz. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada esta sesión, que es la número 204 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. A mí siempre me gusta hacer alusión a qué número de reunión, en qué número de reunión estamos, en realidad. Esto es algo muy importante, es la número 204 desde que iniciamos nuestra primera gestión. Esto tiene una continuidad y eso siempre genera frutos que son muy positivos dentro de la comunidad. Hoy tenemos una juramentación de un antiguo amigo, conocido, el comandante Javier Ergen, que ha retomado la comandancia de la bomba, o la, digamos, la compañía de bomberos número 28. Y vamos a estar teniendo esta juramentación. Y después de la juramentación vamos a ver un video muy cortito, porque quiero hacer unos comentarios con ustedes y compartir algo que tiene que ver con este video. Dicho esto, vamos a proceder formalmente al acto de juramentación. Se va a proceder a la juramentación del Teniente Brigadier CBP Javier Ergen Bosmans, primer jefe de la compañía de bomberos Miraflores, número 28. A cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Señor Teniente Brigadier, comandante de la Compañía de Bomberos del Perú, Javier Ergen Bosmans, primer jefe de la compañía de bomberos de Miraflores, número 28. ¿Juro usted, por Dios y por estos santos evangelios, cumplir y desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la comunidad lo premien. Y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido una vez más a Miraflores. A este comité. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, continuará con la reunión del comité. Bien, lo dicho, ¿no? Vamos a ver un video para compartir algunos temas que tienen que ver con el mismo. Por favor, pongámoslo para poder ir viéndolo. Un pequeño paréntesis ahí nomás. Esta es una iniciativa que tiene que ver con un colectivo que está trabajando con la municipalidad y a su vez esto está referido a la ley esta que se ha generado y la ordenanza que nosotros publicamos, digamos, como un tema pionero de defensa de las personas contra el acoso sexual callejero. Ese es el marco en el que estamos. Por favor, ahora sí, veamos el video. Uy, 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 pero si estás bien rica. Yo solo te digo mi amor. Dame esa cámara, oye. ¿Qué te has creído? Esa es mi intimidad. Ya, ya, ya. Dame eso para acá. ¡Suelta! ¡Suelta, mi hombre! La comisaría más cercana. La de Miraflores. Está muy bien que lo haya grabado, señorita. Pero, ¿el tipo no me puede hacer nada por haberlo grabado? El derecho a la intimidad protege la vida íntima o familiar de las personas, de modo que grabar a su agresor no implica inmiscuirse en su intimidad. ¿Él la tocó? No me tocó, pero me dijo cosas que me hicieron sentir ultrajada. La ampara el artículo 130 del Código Penal sobre el delito de injuria, que dice el que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho será reprimido con una prestación de servicio comunitario de 10 a 40 jornadas o con 60 a 90 días multa. ¡Qué bien! ¿Pero no le pasará nada al chico que me ayudó y lo trajo a la comisaría? Existe el llamado arresto ciudadano, previsto por el artículo 260 del Código Procesal Penal, por el cual toda persona puede arrestar a alguien en flagrancia delictiva, debiendo entregarlo inmediatamente a las autoridades. ¡Qué bien se siente saber que las cosas ya no se quedarán así! Bien, ese es un pequeño video, o sea, corto en el tiempo de duración. Es un dibujo animado que se está colgando fundamentalmente en redes sociales y en cuanto vehículo de transmisión se pueda poner. La idea es esta, ¿no? Que a las personas se les pueda respetar que no exista lo que se denomina el acoso sexual callejero. Hay una alusión a la comisaría de Miraflores, que es la comisaría central, sin duda, y también se ha dibujado ahí bastante bien el front y la comisaría. Lo que yo quería es que estemos todos, digamos, teniendo una unidad de pensamiento y que si alguien llega a la comisaría sea debidamente atendida la persona que está sufriendo esta situación callejera. No vaya a ser que por ahí alguien considere que esto no es un tema atendible, porque dentro de nuestra cultura hay quienes piensan que este tipo de situaciones están en el ámbito de los piropos agradables, cuando es una situación de acoso, de fastidio, de falta contra la dignidad de las personas. Y el acoso sexual callejero lo tenemos a la vuelta de la esquina aquí en Miraflores, lo hemos visto en lugares, por ejemplo, donde se concentra mucha gente, donde hay construcciones, donde hay paraderos de vehículos. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, fue cuando alguna vez visité una de las escuelas del distrito y las niñas de esta escuela me decían, alcalde, cada vez que pasamos por una construcción somos sujetos pasivos de acoso, no saben la cantidad de cosas que les decían. Entonces, esta es una realidad que vivimos, no solo acá, sino en todo el país en realidad. Pero estamos nosotros tratando de que esto no sea una situación que perjudique la dignidad de las personas y que nos permita vivir en una comunidad segura y en paz, tranquila, como es la que queremos tener aquí en Miraflores. Entonces, estamos en sintonía, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que crean que se dé a mejorar de este video o que piensen que no se debe propalar. Hay una segunda parte que va a venir más adelante, entiendo que se está preparando, todavía no se tiene esto desarrollado, ¿no es cierto? Porque esto se está trabajando con la Gerencia de Desarrollo Humano. Señor Contreras, por favor. Sí, señor presidente, quería agregar al video, comentar un poco también cómo está el recorrido del trabajo en el tema de acoso callejero. Ya desde el año pasado hemos sacado un primer video, pero también ha habido capacitaciones tanto a Serenazgo, un protocolo de intervención, porque no se tenía la manera cómo se iba a recibir. Ya con todo el cuerpo de Serenazgo se ha trabajado, ¿no? Y ahora este video se va a comenzar a desarrollar como capacitación también en este cuerpo. También hemos tenido una capacitación en el Colegio Juan Alarco, un auditorio de 300 niñas, donde le hemos presentado también el video, donde hemos recogido incluso ya algunas denuncias de parte de ellas y está tomando acción también inmediata con relación a eso. Y también que ya tenemos experiencia e intervención en edificaciones con constructoras, donde se trabaja un tema tanto con la empresa como con los trabajadores, y también en los buses, que se ha subido a buses, se ha colocado avisos también ya desde el año pasado. Entonces tratamos de que Miraflores sea en este un modelo más a replicar en otros distritos. De acuerdo. Yo cometí un error al principio de la reunión. Yo he confundido las campañas que nosotros hemos realizado del acoso sexual callejero con la generación de una ordenanza que no se emitió en realidad. Entonces tengo que hacer esa rectificación. Y lo recuerdo porque a la hora que se menciona de que se han hecho campañas subiendo los buses, esto también es muy interesante. Nosotros hemos realizado algunas actividades con jóvenes en esquinas que son muy concurridas, como por ejemplo Avenida Arequipa con Pardo. Y se subía a los buses, se explicaba, se les entregaba unos folletos del tema este de la problemática del acoso sexual callejero. Y además en aquellos buses donde los conductores lo permitían, se ponía un sticker también como diciendo lugar que ha sido capacitado para que no exista acoso y cualquier cosa puede comunicarlo en tal o cual lugar. Entonces esa fue la realidad. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Por favor, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, muchas gracias. En representación del licenciado Luis Quintanilla, director, reciente director de la Unidad de Gestión Educativa Local, reciba un cordial saludo. En representación suya y como vecino también de Miraflores, me parece que este tipo de procesos que se han sostenido en el tiempo son muy importantes. Es voluntad del nuevo director Luis Quintanilla fortalecer aún más los vínculos entre ambas instituciones en búsqueda de una comunidad educativa. Hemos venido coordinando con NINFA Chávez. Ya es la cuarta vez, quinta vez que de manera personal estamos asistiendo a este espacio de coordinación y esperamos mantener y fortalecer aún más el trabajo y el proceso de construcción de ciudadanía. Creo que este tipo de propuestas que no vienen de ahora, sino que en el caso de Miraflores vienen de tiempo atrás, son una muestra de la necesidad de articular el espacio público con las instituciones educativas. Y estamos comprometidos desde ya como Unidad de Gestión Educativa Local a mantener ello. Bueno, agradecemos el comentario del señor Alonso Ortiz y claro, lo hacemos absolutamente nuestro porque esa interacción de la comunidad en general en los espacios públicos es lo que nos da justamente la garantía de tener espacios públicos correctamente otorgados al ciudadano y además seguros. Eso es algo muy importante. Bien, no sé si hay algún otro comentario de parte de alguno. Sí, la señora gobernadora ha pedido el uso de la palabra. Por favor, señora Justina, adelante. Buenos días, señora Presidente y todos los integrantes de CODISEC. Bueno, esta propuesta que se está realizando en Miraflores por parte de CODISEC que nuestro presidente en Miraflores está muy importante. Se puede, como dice, articular a nivel nacional y a nivel todo porque en realidad el acoso existe en todos lugares, en cada paso y algunas personas, como también las damas, se exponen en vestir, en ropas inadecuadas, también se debe controlar en algo eso y acudir a las entidades públicas donde realmente les va a servir como juzgado de paz o fiscalía o la institución que es la gobernación o la policía. Y les sugeriría a todos los integrantes que harían una más, más, como dice, difundir esto mediante campañas y así otros actos más. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahí hay un tema que es, ciertamente, que va más allá de cómo las personas se vistan o cómo estén en la calle. Por ejemplo, en sociedades que son más desarrolladas, hay personas que de repente llevan hasta menos ropa y no pasa nada en las calles. Entonces, esa es una de las situaciones o de los temas donde nosotros los peruanos todavía tenemos que tomar conciencia que del otro lado tenemos un ser humano y que tenemos siempre que respetar al ser humano y que más allá de cualquier situación, este ser humano tiene que ser visto como un ser humano y no como otra cosa. Hace pocos días atrás también, y ahí sí hemos generado una ordenanza muy interesante que es una ordenanza de no discriminación, se basa esta ordenanza en saber respetar a las personas por la igualdad de condiciones que tiene, o sea, porque tiene un factor que todos aquí en estas mesas tenemos, que somos seres humanos. Entonces, hay que saber respetar a las personas en función a su verdadera condición. Entonces, esa es la gran tarea que tenemos nosotros, tenemos que generar espacios, otra vez lo volvemos a decir, seguros, espacios donde las personas se sientan cómodas, que puedan desarrollarse, que puedan tener una vida, que sea una vida próspera, y esa es la función de este Comité de Seguridad, que es un Comité de Seguridad Ciudadana, pero que busca algo que va más allá, que es la seguridad humana en general, y ahí es donde entran este tipo de situaciones. Ayer en la noche, por ejemplo, yo estuve con una visita que venía de un país amigo, y me decía esta persona que encontraba Miraflores como un lugar apacible, y la verdad que me gustó ese término. Esta persona está hospedada muy cerca de aquí en la municipalidad, a dos, tres, cuatro cuadras, y me decía que él salía a hacer sus actividades para las cuales había venido aquí al Perú, prácticamente a pie, y que caminaba a toda hora, y que encontraba pues esa seguridad en las calles, la presencia de la policía, la presencia del serenazgo, la limpieza. Me decía, esto parece, y esto que les voy a decir también puede parecer una cosa que a veces no nos damos cuenta, pero me decía, no provoca, o mejor dicho, provoca cuidar las calles porque las encuentro hechas un anís. Por eso veo que la gente no tira papeles, se comportan bien, y eso es parte de algo que nosotros hemos generado, que se mencionó por parte del señor Ortiz, la generación de ciudadanía aquí en Miraflores. Entonces ese es el gran compromiso que tenemos. Muy bien, señor Carrera, usted ha pedido la palabra, por favor, adelante. Muy buenos días, señores miembros del comité, señores que nos siguen, bajo la atenta mirada de MiraTV, los que estamos atentos a las noticias todos los días, como Miraflorino nos orgullece, estuve viendo las noticias y esto del acoso callejero, en algunos distritos lo han querido resaltar, pero tengo que resaltar más aún la labor del señor Carlos Contreras, porque este video especifica perfectamente una base legal y lo que vive el ciudadano a día. Muy bien hecho, mis felicitaciones sinceras al equipo del señor Contreras, a la municipalidad, y si esto se podría divulgar también en un tríptico, porque lo veo tan didáctico que podríamos hacerlo llegar a todo lado y en nuestras pantallas móviles también. Muchas gracias. Sí, de hecho, si usted entra hoy a la página web de la municipalidad, la va a encontrar ahí, o va a encontrar aquí este video que está colgado como una de las noticias. En nuestra web tenemos cinco noticias principales que siempre están rotando. La noticia número cinco es justamente un corto sobre el acoso sexual callejero. Entonces, es algo para que todo el mundo lo pueda ver. Bien, no sé si hay algún otro comentario, si no lo hubiese. Una de las cosas que yo añoro muchísimo es, por ejemplo, que el ciudadano en común también pueda sentirse cómodo de llegar a las comisarías. Y ahí tengo unos proyectos que quisiera después poderlos trabajar para que las comisarías sean vistas de otra forma, digamos, por el ciudadano. Bueno, sabemos nosotros que las comisarías de Miraflores están bien vistas, pero todavía quiero que se vean mejor aún. Entonces, más adelante me gustaría después, en algún momento, poder conversar con los comisarios para hacer que las comisarías sean espacios donde la gente pueda llegar, entrar y salir con mucha tranquilidad. Normalmente hay dos espacios donde la gente no llega con mucha tranquilidad, a los hospitales y a las comisarías. Siempre hay algún temor, porque uno sabe que entra, pero no sabe si va a salir, dicen. Entonces, hay que tener esa cercanía con la ciudadanía para que la ciudadanía sepa que tiene a gente que los está cuidando, los está protegiendo, les está dando ese cuidado que se merecen como seres humanos. Bueno, bien, dicho esto, no sé si tenemos alguna otra intervención. Si no lo hubiese, le damos a la luz o la palabra a nuestro secretario técnico, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día miércoles 15 de abril del presente, por invitación del congresista Elías Rodríguez Zabaleta, se participó en una mesa de diálogo relacionada al proyecto de la Ley del Serenazgo, habiendo llevado propuestas relacionadas a este tema y asimismo se participó en el conversatorio promovido por los organizadores. Asimismo, la Municipalidad de Lima, por intermedio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, nos han solicitado que el aplicativo Miraflores, que se encuentra instalado en los teléfonos inteligentes, sean replicados en las diferentes municipalidades de Lima, con el asesoramiento del gerente Javier Carranza, gerente de Sistema y Tecnología de Información, y para tal efecto, la reunión sobre este tema, para tratarlo, se va a llevar a cabo el jueves 23 de abril, con presencia de los gerentes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que ha sido convocado por la Municipalidad de Lima. Asimismo, informo que con relación a la capacitación a los dueños administradores y personales de restaurantes, a la fecha, a dos semanas de haberse iniciado estas exposiciones, hemos instruido o capacitado a 168 personas. Asimismo, quiero hacer conocer al comité, que el Consejo de Miraflores, en sesión ordinaria, de fecha 14 de abril, ha aprobado la ordenanza 439, que regula el funcionamiento y la administración del depósito municipal de vehículos, motorizados y no motorizados, y otros bienes muebles. Las causales de ingreso de vehículos al depósito, básicamente, entre otras, está por ocasionar ruidos molestos y constantes provenientes de alarmas de vehículos. Consumir bebidas alcohólicas en la vía pública o en el interior de vehículos estacionados en la misma, a dar facilidades para el consumo en la vía pública. Por estacionar vehículos en la vía pública en forma interrumpida, injustificada por más de siete días. Y por último, por estacionar vehículos sobre parques, veredas, o partes donde está estomperse el libre paso peatonal, y cuya ubicación limita la entrada y salida de vehículos de los vecinos. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Nosotros hemos también tomado la iniciativa de cambiar el sentido de la calle Gastañeta, en la Aurora. Quisiera saber si se llegó a implementar, porque tenemos la medida para las 00 horas de hoy, 17 de abril. Sí, correcto, señor alcalde. El día de ayer, en hora de la noche, se ha puesto la señalización correspondiente. De muy temprano, de las 4 y media de la mañana, hemos puesto personal de inspectores. En la actualidad también hay personal de la Policía Nacional. Hay un impacto como primer día de congestionamiento vehicular, que en el transcurrir de las horas, pienso que se va a normalizar cuando los vecinos ya estén internalizados con relación al sentido de esa vía. Pero por el momento está todo conforme, doctor. ¿Ha sido negativa esta situación de primer día? No, ha sido positiva, pero como la costumbre, a veces se hace ley, entonces hay muchos vecinos que quieren ingresar por esa vía y ya no se le están permitiendo. Claro, eso es muy importante que haya el concurso de la Policía Nacional del Perú también, porque justamente es la que puede imponer sanciones si es que esta situación no quisiese ser acatada. Nosotros hemos venido anunciando en la zona, en el entorno de Gastañeta, Gastañeta es una calle de la Aurora, hemos venido anunciando con cierta anticipación el cambio de sentido. Hicimos una cosa similar, me parece que fue en Retiro, no, retiro no, en otra calle por el Colegio San Silvestre, donde pusimos nosotros unos banners y explicábamos que íbamos a cambiar el sentido de la calle. Acá se ha hecho con alguna anticipación, un par de semanas antes hemos estado anunciando esto, pero igualito hay gente que cree que ese es el día que no se va a cambiar, que las cosas van a seguir igual. Entonces, yo le quisiera pedir al Mayor Aburto y sobre todo al serenazgo que haya una conjunción de funciones ahí para que esta calle tenga un solo sentido. Tenemos que ir probando, tenemos que ir viendo, tenemos que ir viendo qué otros ajustes hay que hacer en la zona. Sobre todo creo que vamos a tener que hacer algunos ajustes en los semáforos eventualmente en cuanto a los tiempos, pero eso hay que mirarlo y hay que evaluarlo in situ. El señor fiscal Augusto Barrocal ha levantado la mano, le damos el uso de la palabra y después al señor teniente alcalde. Gracias. Buenos días, señor alcalde, buenos días, señores miembros de CODISEC. Con relación a la calle Gastañeta, se utiliza mucho para los vehículos que bajan por Villarán. Es una alternativa antes de llegar al Colegio San Jorge y voltear a la derecha para salir de la parte de arriba de Miraflores. Entonces, si esa calle se cierra, que era usada como vía alterna, antes de llegar al semáforo de la intersección, no sé qué otra posibilidad se puede dar a los vehículos que bajen por ahí, porque no tenían otra opción, más que ganar un poco de tiempo yendo por la calle Gastañeta. Gracias. Sí, yo creo que todas las propuestas, todas las ideas, tienen que ser evaluadas, vistas, y en este caso habría que verlo con el señor Armando Mendoza, pero el señor Armando Mendoza hoy está de vacaciones, entiendo que Enrique Pasano se ha quedado con esa responsabilidad. Entonces, después de la reunión, me gustaría que lo puedan conversar con el señor Pasano para ver... Esto es un proceso, sin duda. Yo soy un convencido que el inicio de los procesos nunca puede ser medido como el resultado final, porque como buen término, el proceso tiene una sucesión de actos que llevan hacia un determinado final. Por ejemplo, y saliéndonos del caso, si queremos hablar de una reforma del transporte, no podemos medir la reforma del transporte por el primero, segundo, tercer día de aplicación. Eso tiene que verse en el tiempo. Esto me lleva a una reflexión. Santiago de Chile tiene un transporte muy desarrollado. Han pasado más de siete años desde que se instaló el Transmilenio y tuvieron muchos problemas. Cae un gabinete, inclusive. Porque la gente al principio no siente que hay un resultado. Los resultados se ven en el tiempo. Entonces, lo que sí quiero es que hayan resultados muy rápidos. Entonces, por favor, hay que evaluar todas las posibilidades y todas las situaciones para mejorar y dar un confort a la zona que tiene ya algunos problemas. Por ejemplo, yo en los últimos días he estado leyendo varios correos de gente que decía que había que cambiarle el sentido a Sabogal. Hacerlo de doble sentido. Creo que no es la solución. Hay algunos que piden un tercer carril en Villarán. Creo que eso lo único que puede hacer es una suerte de embudo en un determinado lugar. Hay algunas medidas que tenemos que tomar con algunos cambios en esa zona y en otras calles, tiempos en los semáforos, de repente lo que se propone y así ir ajustando todas las cosas para darle a los vecinos la mejor comodidad en la zona. Pero muchas gracias por la intervención. Doctor Hino Costa Santolaya, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo solo saludar la iniciativa del Consejo Municipal de aprobar la creación de un depósito municipal para vehículos, sobre todo en estado de abandono. Se calcula que son casi 200 los vehículos en estado de abandono y como no existe, digamos, la amenaza de que esos vehículos puedan ser llevados al depósito, entonces la autoridad realmente está de manos atadas. Y se considera que entonces la creación del depósito y la posibilidad de que esos vehículos sean retirados va a contribuir a limpiar, digamos, el escenario del distrito, de esos vehículos que afean, que no contribuyen, en fin, a la tranquilidad en la ciudad también. En la discusión de ese dispositivo también se sugirió que se contemplara, como lo ha dicho el secretario técnico, la posibilidad de que los vehículos pudieran ser llevados al depósito, cuando las alarmas producen ruidos molestos reiterados. Y ese es un hecho novedoso que me parece muy positivo porque este es un problema también que afecta seriamente la convivencia en el distrito. Y justo coincidió esto, señor alcalde, que en la última reunión del comité distrital, en ausencia de su vida, la gerenta Jimena Giraldo, nos hizo un informe sobre los esfuerzos que está haciendo la administración, son varias gerencias involucradas en diseñar una estrategia para enfrentar los ruidos molestos producidos por los claxons, las bocinas de los carros y las alarmas. Entonces, seguramente en las próximas semanas la señora Giraldo estará regresando con una propuesta y un plan de trabajo más específico dentro de la cual hay que insertar esta nueva herramienta que hoy día tiene la autoridad municipal y policial para poder retirar también los vehículos que producen ruidos molestos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias también por la información. Sí, yo lamentablemente la semana pasada tuve una intervención quirúrgica, entonces no pude estar acá, pero gracias a Dios estamos ya repuestos y al pie del cañón como se dice. Y dicho ese paso, dentro de la situación mencionada, del trabajo que se está realizando para atacar los ruidos molestos, nosotros hemos identificado nueve puntos de la ciudad que son nueve puntos donde se sobrepasan los 70 decibeles. ¿Y por qué hablo de los 70 decibeles? Porque los 70 decibeles es el máximo permitido o sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estos nueve puntos, por ejemplo, les puedo decir es Shell con Larco, uno, otro es el Óvalo, el Óvalo Central y así varios otros puntos más. En esos puntos estamos realizando una campaña que podemos denominar menos ruido, más respeto. Y es una campaña donde estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional para que la Policía Nacional cuando se perciba este mal uso de los claxons como ha mencionado el señor Teniente Alcalde o la generación de algún ruido molesto desde el vehículo se pueda imponer una sanción porque el Reglamento Nacional de Tránsito le da la facultad a la Policía Nacional, no nos da la facultad a nosotros. Entonces, desde ayer hemos comenzado con esta campaña que se va a hacer los miércoles, jueves y viernes en algunos horarios que están determinados y se están imponiendo sanciones. Por ejemplo, el día de ayer en la mañana en la primera parte que se comenzó a trabajar esta campaña de 8 a 10 de la mañana se habían impuesto 20 sanciones en esa esquina de Shell con Larco. ¿Por qué? Porque hay muchos micro useros que lo que hacen es para llamar la atención del personal que quieren captar es tocar la bocina y una bocina de aire de estas que generan una gran perturbación. Entonces, automáticamente se veía que esta bocina pasaba el mínimo o el máximo sugerido que era lo que nos daba la posibilidad de poner estas sanciones. Entonces, seguiremos con estas campañas, seguiremos con el trabajo para tener espacios más adecuados también desde una perspectiva de los ruidos, o sea, que no hayan ruidos. Y ustedes habrán visto que hemos puesto una serie de banners por varias partes del distrito que dice más respeto, menos ruido. Hemos reemplazado los banners que teníamos antes y hemos dado ese mensaje. Y seguiremos con las campañas sin duda porque eso es parte de lo que nosotros buscamos de bienestar y de seguridad humana para nuestro distrito. le damos el uso de la palabra al señor Karim Calmet que es el representante de los vecinos por parte de las comisarías. Gracias. Sugiero incluir dentro de estas zonas críticas o puntos calientes las vecindades de algunos centros de salud. Por ejemplo, en Angamos, el correspondiente a E-Salud y la clínica angloamericana donde además esto sobrepasa, no se trata solamente de una contaminación ambiental sino que obstruye en forma importante el acceso a la emergencia del centro. Otro tanto se está produciendo o por producir en la avenida Angamos en la clínica del GAU. Así que sugiero la incorporación de este criterio de punto caliente o área crítica para contaminación. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Eso lo tomamos como una buena sugerencia, como todas las sugerencias que se hacen aquí al interior del comité y lo vamos a llevar a nuestra sugerencia de temas ambientales para que pueda tener esos dos puntos adicionales. Muy bien, ese encargo se lo trasladamos al señor secretario técnico para que a su vez coordine con la señora Jimena Giraldo. Muy bien, dicho esto, no sé si hay alguna otra intervención en mesa. si no la hay y vamos a darle el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño que es el comisario de la comisaría de Miraflores. Muchas gracias, buenos días. Tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, señor teniente alcalde de distrito de Miraflores, señores integrantes del comité de seguridad ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Los logros obtenidos durante la semana del viernes 10 al jueves 16 de abril del 2015 por la comisaría PNP de Miraflores son los siguientes. Se ha logrado la captura de una persona en delito flagrante por violencia familiar en la modalidad de lesiones. Asimismo, se intervino a una persona requisitoriada por el delito de tráfico ilícito de drogas. En los operativos del fin de semana de Boulevard y Alcoholemia se han logrado intervenir 10 conductores conduciendo valga la redundancia sus vehículos en estado de ebriedad. Se han impuesto también en dicho operativo 20 papeletas por infracción al reglamento nacional de tránsito. También se logró la captura de una motocicleta que tenía una requisitoria por robo agravado. Resaltar, señor alcalde, el apoyo incondicional de las unidades de serenazgo los fines de semana en el operativo Alcoholemia en el traslado específicamente de los conductores que están en estado de ebriedad. Como se sabe el comando de la policía nacional ha dispuesto que el 100% de las unidades de DIVM, Halcones y propios de la comisaría patrullen durante las 24 horas. Nos está apoyando los vehículos de serenazgo para el traslado de los conductores en estado de ebriedad hacia la comisaría desde la calle Berlín. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien. ¿Algún tema que alguien quiera compartir con el señor comisario? Sí, señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, disculpe. Es con relación al apoyo de serenazgo. No sé qué ocurre acá en el distrito de Milaflores, pero he tenido la ocasión de ver en algunos casos en Lima, porque no soy fiscal de Milaflores, sino vemos por turnos diferentes áreas de Lima, que muchas veces es necesario el parte que hace el serenazgo, el parte que levanta el serenazgo y también la concurrencia del serenazgo a las comisarías o incluso a los juzgados para dar sus declaraciones como testigos y muchas veces no lo hacen. No sé si está ocurriendo eso acá en Milaflores. Gracias. Habría que hacer un análisis de los diversos partes que se han realizado y me gustaría que en algún momento usted pueda juntarse justamente con nuestro secretario técnico para compartir algunas experiencias que fortalezcan las buenas prácticas del llenado o la generación de partes, para que estos sean correctamente hechos y que no tengan ninguna deficiencia que después pueda ser utilizable. por los ladrones en sus defensas o por las personas que han cometido un ilícito en general. El otro día veíamos la gran discusión entre el ministro del Interior, el señor fiscal de la Nación y el presidente de la Corte Suprema que lo que pareciera que como que se estaban tirando la pelota unos a otros pero lo cierto es que un grupo de capturados al final el grupo terminaba siendo muy reducido los que purgaban alguna sanción o alguna pena. Entonces eso inclusive hasta frustra el trabajo policial que se puede estar haciendo porque hay todo un trabajo que después termina en nada. Termina con gente delincuentes libres prestos a robar y sabiendo qué es lo que tienen que hacer más adelante una vez más. entonces sí me gustaría que si hay alguna posibilidad que se junten para poder hacer un análisis de los partes y fortalecer digamos la confección de los mismos. Bien, no sé si tenemos alguna otra intervención. Si no lo hubiese le damos el uso la palabra al mayor Gustavo Aburto comisario de la comisaría de San Antonio. Por favor. Buenos días señor alcalde buenos días señor alcalde integrante del COICEC amigos que nos siguen por Mira TV en mi calidad de comisario de San Antonio cumplo con informar los trabajos semanales. Durante la semana del 10 al 17 de abril del 2015 se han realizado cuatro operativos interviniendo a 191 personas y 190 vehículos obteniendo el siguiente resultado intervenido por falta contra el patrimonio urte en la modalidad de tendero en agravio de la tienda UOM de la Aurora a la señora Fabiola María Maggio Melzi edad 39 años tenemos un vehículo requisitoriado un auto Nissan de placa D50258 por apropiación ilícita solicitado por la Divincri de San Juan de Miraflores asimismo tenemos un vehículo encontrado abandonado una moto lineal de placa DB250RM blanco y negro sin placas faros salidos y pedal cambiado así mismo tenemos puestas cuatro papeletas por infracción al reglamento general de tránsito es todo lo que tengo que informar señor alcalde bien alguna pregunta de algún miembro del comité con relación a lo mencionado por el señor mayor bien vamos a dar el uso de la palabra al comandante Ismael Arroyo que es el jefe de la Divincri aquí en Miraflores para que nos comente cómo va el proceso investigatorio en el distrito sí señor señor alcalde muy buenos días señor alcalde muy buenos días miembros del COISEC el ciudadano de Miraflores que nos observan por la cadena de Miratv la Divincri de Miraflores se encuentra realizando operativos constantes de investigación criminal y obteniendo información puntual con relación a los hechos que se están suscitando en la jurisdicción específicamente del distrito de Miraflores a su vez estamos en estrecha coordinación con el señor secretario técnico el coronel Augusto Vega con quien hemos hecho la coordinación para que sumarnos la Divincri hacer un patrullaje de inteligencia operativa con relación a los días jueves viernes y sábado desde las 19 horas hasta las 23 horas esto es con apoyo de una camioneta civil que nos está proporcionando el secretario técnico y los días domingos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estamos sumando también al esfuerzo del patrullaje a su vez en estos momentos se encuentra en las instalaciones de las pantallas de la central el señor mayor Max Herrera inciso a fin de capacitar también estas coordinaciones realizadas con el señor coronel para instruir a los operadores para que ellos puedan detectar más específicamente las modalidades que tienen los delincuentes para un ejemplo de monra vitroca arrebato personas sospechosas detectar personas sospechosas que están caminando pululando por los diferentes sectores de la jurisdicción estamos en esa estrecha coordinación y ahondando en las informaciones que tenemos en los casos que ya tiene conocimiento el secretario técnico bien yo quería comentar que hace ya algún tiempo nosotros estamos queriendo fortalecer lo que es la de vincri y hemos hecho algunas propuestas hemos hecho llegar también un proyecto de convenio al ministerio interior para tal para tal efecto pero lamentablemente no veo avances entonces me gustaría que esa parte que es la parte del fortalecimiento pueda tener los avances quiero encargarle al señor secretario técnico que revise esta situación y que converse con el viceministro que era quien tenía la responsabilidad de implementar esta situación porque hasta el día de hoy no hemos podido implementar el convenio porque el primer punto de partida para poder nosotros tener un fortalecimiento a la de vincri es precisamente tener el convenio eso por un lado y por otro lado tenemos que tener una solidez al interior de cada una de nuestras instituciones o sea que hay varias instituciones este comité está conformado por alrededor de 20 personas que a su vez esas 20 personas tienen responsabilidades comandan gente tienen grupos humanos y esos grupos humanos tienen que estar sólidos para que nosotros podamos tener una política sostenible en el tiempo y además tienen que haber compromisos entre todos nosotros ya hemos discutido de que debería haber un solo comando una sola cabeza empoderado con mucho mando para poder hacer muchas cosas en el distrito y eso sería mucho mejor pero la realidad es otra tenemos varias cabezas varias responsabilidades varios grupos humanos y yo quería saltar saliendo de vincri a algo que me está preocupando en los últimos días no veo presencia de de las unidades de sur uno hemos tenido un momento en que hemos detectado que las unidades se replegaban a una hora determinada y después de eso cuando hablamos con el ministro se generó una acción muy agresiva y mucha presencia de las unidades en el distrito un día habían 39 camionetas en el distrito eso era una cosa impresionante y yo dije esta es una reacción y era evidentemente una reacción a nuestra comunicación con el señor ministro pero ¿de qué nos sirve tener lo que se denomina flor de un día? no nos sirve en nada nos sirve para ese día nada más y me parece extraño y no lo veo al comandante Ferruso me parece extraño que él no esté acá me dice Gustavo que él esté y me dice Gustavo que haya un compromiso y yo voy a seguir insistiendo con esa situación porque hay un compromiso que no se está cumpliendo no veo presencia de Sur 1 en el distrito como si veo presencia de los halcones ayer he visto operativos temprano en la mañana en la noche eso es bueno pero ¿y dónde están las camionetas los patrulleros inteligentes? y automáticamente eso trae una consecuencia yo tengo una estadística de la semana y es una estadística que no es la oficial la formal pero sí es una estadística de escuchar a los vecinos que se han producido en la última semana algunas situaciones de raqueteo en aumento entonces eso me preocupa me preocupa porque eso aparte genera una percepción de menor seguridad en el distrito que nos mancha como comité tengo casos de gente que ha venido el día miércoles yo no pude atender pero sí los ha atendido el señor teniente alcalde y personas que me han escrito a mí a mis distintas cuentas de redes sociales y tengo casos en la aurora también de raqueteos que se han producido vecinos que me ven caminando por ahí y que me comentan estas situaciones entonces tenemos que ajustar eso y ese es un tema una tarea que corresponde a cada uno de los sectores yo no sé si ustedes están en consonancia o sienten lo mismo que estoy percibiendo yo pero lo pongo sobre la mesa porque creo que es un tema muy delicado si bien es cierto que el raqueteo no es algo que genera un robo de dimensiones muy grandes no es menos cierto que la persona que se ve afectada por un asaltante de esta naturaleza que muchas veces utiliza una pistola o un cuchillo o algún elemento intimidatorio entre en pánico y siente que nosotros no estamos cumpliendo con nuestras funciones entonces hay que ponerse las manos en el corazón y decir qué pasó ahí yo quisiera entonces señor secretario técnico una averiguación de qué está pasando con las unidades de Sur 1 porque las veo que se han replegado sí ha pedido el uso de la palabra el señor comandante señor alcalde buenos días señor teniente alcalde buenos días integrantes del codice de Miraflores tengan ustedes muy buenos días señor alcalde con respecto a lo que ha hecho referencia en mi condición actual ahorita como jefe encargado de la división de emergencia por viaje de mi señor coronel estoy tomando nota de lo que está poniendo usted en la penúltima reunión que tuvimos los días jueves se tocó ese tema con el comandante Pasano tenía entendido que inicialmente era un promedio de 35 unidades de patrullos inteligentes en horas de la noche y el comandante expuso que había disminuido a 22 por diferentes servicios también que tenemos nosotros voy a como no es el manejo de mi unidad voy a notificar al comandante que se presenta al despacho para ver que me explique bien cómo cómo a este tema yo soy jefe del escuadro de emergencia Alcones entonces estamos corriendo estrechamente con con el serenazgo es más nosotros hemos ampliado por disposición del señor ministro la cobertura de motos lineales de 16 motos en horas de la noche de 11 a 3 de la mañana si bien es cierto lo divido en escuadras para San Isidro Miraflores Urquillo tiene una reacción inmediata para Miraflores en cualquier eventualidad eso es con respecto a nosotros ya seguimos con el patrullaje integrado con serenazgo y con la comisaría en los operativos alcoholemia los fines de semana pero específicamente sobre este punto le voy a dar respuesta al señor coronel Vega en hora de la tarde los resultados o cuál es la disposición o en todo en todo caso cuál ha sido el motivo de la disminución de estas unidades de acuerdo eso es importantísimo porque fíjense la inclusive el número que se maneja es un número distinto al que en el sinceramiento ha habido al final ni siquiera eran las 22 sino eran 14 y de las 14 las 14 en algún momento estaban a las 7 de la noche replegadas dejando la ciudad limpiecita para que alguien pudiese alguien que supiese esa situación pudiese actuar negativamente entonces se ha tomado la acción el ministro justamente ha hablado también con ustedes ustedes como halcones están trabajando a mi juicio de manera impecable tengo que decirlo y no lo digo porque esté usted sino que lo veo pero si veo ausencia de sur 1 veo ausencia de sur 1 y eso me preocupa tremendamente fíjense nosotros estamos trabajando muchísimo para para tener resultados exitosos a nosotros no nos gusta a nadie y tenemos una actitud muy aguerrida en ese sentido nos gusta tener a nosotros nos gustan los resultados positivos no los resultados negativos y estamos hemos asumido un compromiso con la ciudadanía en ese sentido pero el compromiso no se puede lograr si no hay gente que salga a jugar el partido no se va a ganar el partido si uno no sale a la cancha entonces ¿dónde están las unidades que nos tienen que proteger que trabajar que poner su esfuerzo amén de otras situaciones que gracias a Dios no se suscitan en el distrito el otro día veíamos un caso en un programa dominical donde se veía como miembros de la policía estaban robando un vehículo no es el caso de ninguno de ustedes porque ustedes son personas que están comprometidas al trabajo pero esa imagen hay que limpiarla entonces por eso yo decía que por ejemplo para el tema de las comisarías tenemos que hacer algún trabajo para que el ciudadano común sienta que la comisaría es su espacio su comisaría su lugar a donde puede llegar donde puede encontrar a sus comisarios y puede hablar con ellos puede tomar algunas decisiones puede buscar una mejor seguridad entonces eso es lo que necesitamos porque si no estamos perdiendo el partido veo que hay manos levantadas pidió el uso de la palabra se la damos al señor comandante y después nuestro secretario técnico en ese orden casualmente me extraña lo que está refiriendo y ya pensé que se había corregido porque estuve en la reunión que el comandante pasando le hizo a su relación al comandante Ferruzo por disposición de nuestro director general ya usted sabe hace más de un mes las unidades de emergencia específicas de patrulleros inteligentes están saliendo al 100% en horas de la noche nosotros lo conocemos por la prima de 7 a 1 de la mañana entonces como le digo vuelvo el compromiso a reiterar verificar por qué porque las unidades normalmente nosotros dividimos en premio y nona para que el personal que patrulla todo el día en las noches se partan 50 a 50 después subimos 80 a 20 y ahora la orden es que sea al 100% entonces hay oficiales de la escuela de capacitación continua y la escuela de la SUPOL que vienen a reemplazar a los operadores y están saliendo al 100% las unidades entonces también es cierto y no puedo negar de que tenemos también otros requerimientos en otros lugares y estamos haciendo operativos por decir Lima Este hace operativos con unidades de otros departamentos de emergencia pero igual vamos a tratar de corregir esta situación yo digo esto porque ayer en la noche yo estaba dando una vuelta por la ciudad y no esto ni una sola unidad ni una es raro no encontrarse estamos hablando de un distrito que tiene 10 kilómetros cuadrados no estamos hablando pues de San Juan del Uriancho que es bastante más grande o cualquier otro de Lima Surco mismo tiene un área mayor y si me preocupa eso se los digo con toda sinceridad porque veo que esto es una situación pendular que vamos de extremo a extremo y hay una observación que en más de una oportunidad el señor teniente alcalde ha compartido conmigo y dice justamente esa es la situación que nosotros o sea mejor dicho cuando discutimos estas cosas vemos que la distritalización de las distintas responsabilidades es algo que deberíamos lograr porque si tenemos unidades que van más allá del distrito que un día están allá otro día están allá otro día están allá al final no tenemos un manejo sobre el distrito otra vez tenemos que repensar desde su fundamento la verdadera naturaleza y el éxito probablemente de las distintas instituciones si es que cabe el término dentro de la institución policial en la distritalización por ejemplo si tenemos una Divincri regreso al caso de la Divincri que lo he mencionado más una oportunidad que es compartida con San Isidro y con Lince y así nos comienza a escapar pues el digamos tenemos el foco y el foco debería estar en el distrito de Miraflores lo mismo si los halcones tienen que atender a todo Lima todos vamos a jalar un poco para nuestro lado el día de mañana habrá alguna situación en algún otro sitio y tendrán ustedes que atender esa situación en otro sitio lo ideal sería que hubiese una unidad absolutamente descentralizada un poco para nuestro lado el día de mañana habrá alguna situación en algún otro sitio y tendrán ustedes que atender esa situación en otro sitio lo ideal sería que hubiese una unidad absolutamente descentralizada en Miraflores de los halcones eso sería lo ideal para seguir en el orden después le damos el uso de la palabra al señor comandante vamos a don intendente alcalde el señor coronel y vamos de nuevo con usted gracias señor alcalde solo para compartir acá con los miembros del comité y con usted una situación que ya le he informado refería precisamente a estos problemas que se han suscitado últimamente esta semana el día miércoles en la audiencia de vecinales estuvo la señora Rosana Mosca que fue asaltada llegando a su casa por dos hombres armados a las 5 de la tarde en áreas a la web ella digamos ha quedado lesionada está en estado digamos esto había ocurrido el lunes ella ha llegado el miércoles a mediodía y seguía en estado digamos de shock y obviamente nosotros nos comprometimos señor alcalde primero a que las investigaciones que están en manos del comandante de Arroyo arriben a un buen resultado y por otro lado ella solicitó mayor vigilancia lo conversamos con el secretario técnico y se ha dispuesto la presencia de un de un sereno a pie este yo juzgo que habría si se puede que fortalecer esa esa vigilancia este y de repente digamos si no tienen unidades disponibles en el serenazgo podría ser los halcones o podría ser alguno de los vehículos de 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 suruno porque son numerosos y este es un punto parece que caliente por lo que señala la señora porque ha habido varios otros hechos en en las inmediaciones quedó el secretario técnico de verificar esto pero si fuera el caso entonces es necesario fortalecerlo este con alguna presencia adicional esos fueron los dos compromisos que asumí en su nombre es decir fortalecer la vigilancia y asegurarnos de que el trabajo de investigación criminal lleve a buen porto entonces quisiera pedirle al comandante Arroyo que nos informe cómo van las investigaciones y de repente el secretario técnico también tiene algo que agregar sobre la vigilancia en esa zona que es la zona de la bodega la favorita o la preferida San Antonio San Antonio la zona de San Antonio bien vamos en el orden que habíamos establecido y estamos con el tiempo casi justo señor coronel Augusto Vega doctor para informar al comité con relación al convenio con la policía nacional para poder apoyar a Divincrin al día siguiente que tuvimos la reunión con el señor ministro se le presentó como usted indicó el proyecto de convenio ya a nivel del ministerio interior fue derivado al viceministro el mismo que con sus asesores hicieron ciertas modificaciones y ese expediente pasó a la policía nacional al estado mayor general la situación es que el día de ayer hemos recibido un documento donde el estado mayor general de la policía nos está pidiendo una serie de documentos que no acostumbramos a nivel municipal formularlos tuve que ir a hablar personalmente con el viceministro le he puesto en auto sobre esta situación de lo que está pidiendo la policía que entrampa en alguna manera la formalización de este convenio y me prometió que iba a incidir directamente en el tema para poder corregir y evitar los documentos que nos están pidiendo así que estamos caminando sobre la realización de la firma del convenio con relación con relación al escuadrón de emergencia usted tiene toda la razón internamente la unidad del escuadrón de emergencia tiene algunos problemas a raíz de una serie de situaciones que se han presentado en todo caso venimos coordinando de forma permanente con la unidad para poder que tenga la presencia como inicialmente nos apoyaron acá en Miraflores eso es todo lo que tenía que informar señor teniente alcalde muchas gracias el comandante Felipe por favor señor teniente alcalde aprovechando la oportunidad tiene razón cuando dicen de que se debería desconcentrar de repente no digitalizar sino desconcentrar mi unidad tiene recién un año cuatro meses de creado con una finalidad específica entonces dentro de mi plan de trabajo del año pasado estaba contemplada la desconcentración de mi unidad toda vez que yo tengo la fecha de 800 efectivos y tengo más de casi 500 motos lineales entonces yo apoyo al callao he estado en Chosica últimamente por la función misma de emergencia que realizamos o sea no somos de patrullaje de primer nivel somos de un patrullaje selectivo de segundo nivel especializado entonces una de las primeras opciones y no me deja mentir mi coronel yo plantee la posibilidad y al señor alcalde en su oportunidad para desconcentrar los halcones y tener una base en Miraflores de unas 80 o 100 motos que podría coberturar los distritos del sur que puede ser Surco Surquillo Miraflores San Isidro esa posibilidad de la plantee está todavía en la mesa no recibo respuesta yo tengo ya avanzado con Pueblo Libre y con La Molina que ya y San Luis que nos están proporcionando locales para poder desconcentrar la unidad porque si bien es cierto tenemos una misión específica una identidad de la comunidad pero tratamos de desconcentrar para poder llegar más rápido y estar hasta más horas de la noche entonces eso lo planteo acá en esta mesa si es que existe la posibilidad o si tiene la posibilidad de poder yo tengo todas las mejores intenciones y mi director general me ha dispuesto que haga las gestiones ante las municipalidades para desconcentrar toda vez que la Policía Nacional como Policía Nacional no tiene locales para yo llevar 80 o 100 motos a un local necesito condiciones específicas porque tengo armamento tengo un sitio de estacionamiento de las unidades el personal que tiene que si bien es cierto no duerme porque los halcones no pernoctamos como los patrulleros inteligentes tenemos un horario de trabajo hasta las 0 horas desde las 6 de la mañana pero si necesitamos ciertas comodidades entonces yo los planteado y lo he planteado también en otros distritos y no se pongo a consideración en la mesa la posibilidad de que podamos tener los halcones desconcentrados en la municipalidad pero vamos a analizarlo yo quisiera que esto lo podamos analizar y trasladamos el análisis a la Secretaría Técnica para ser rápidos el comandante Arroyo tenía una respuesta a lo preguntado por el señor Teniente Alcalde si con relación al asalto que sufrió la señora Beatriz Mosca tuve la visita del señor encargado del sector 3 y también del comisario de la comisaria de San Antonio en presencia de la señora inmediatamente procedimos a mostrarle nuestro álbum de personas incriminadas a fin de que pueda reconocer algunas de las personas que ya hemos venido capturando el año pasado y lo que viene transcurriendo el año a fin de que ella nos pueda proporcionar algunos detalles a su vez como ya se tiene conocimiento cuando sucede un hecho criminal y ya no es un hecho forrante se emite inmediatamente con el conocimiento del ministerio público a fin de que nos pueda permitir una carpeta fiscal que podamos realizar las acciones ya de investigación propias sin embargo estamos haciendo las acciones de inteligencia para poder ubicar a estas personas que asaltaron a esta señora solo quería saber si hay elementos digamos indicios algunas pruebas que nos permitan saber por donde ir o porque la impresión es que las cámaras están muy lejos del lugar o sea ese es otro pedido de la señora si pudiera ver en esa zona una cámara que me imagino que es el pedido de todas las personas afectadas por un hecho así pero habría que estudiarlo porque es una zona céntrica ya lo conversamos con el secretario técnico pero parece que no en la cámara de video no hay ningún rastro de este vehículo no sé si tenemos placas si tenemos la marca el color digamos lo que quería saber es si hay elementos como para generar expectativas también en la víctima de que vamos a poder dar con los responsables o si estamos en realidad con poca información no si señor tienda alcalde la policía cuenta con con un software que está en la región criminalística y mucho nos ayuda la persona agraviada se le indicó la señora presencia comisaria el señor de seguridad ciudadana sector 3 para que la señora nos pueda proporcionar y la señora tiene muy claro la característica física de esta persona me lo dijo a mí y yo le indiqué que por favor y se le entregó el documento pertinente para que pueda ser el indifacto de esta persona y nos pueda hacer más viable y poder ir a nuestras fuentes humanas que son nuestros informantes a fin de que nuestros informantes puedan reconocer con esta indifacto quien es esta persona que lo ha asaltado y podamos algo que es un simil que lo que pasó con el caso Sofie Bistro entonces podemos ahondar más en las investigaciones ya pero ahí tenemos que hacerlo muy rápido para cortar este tema porque está creciendo de nuevo el asunto relacionado con este tipo de asaltos estamos respetando órdenes y tiempos vamos a ser muy breves le vamos a dar uso de la palabra al señor fiscal y después al comisario de la comisaría de San Antonio y de ahí si levantamos la sesión por favor adelante señor fiscal quería mencionar que es muy importante siempre para ejercer una buena función que haya un ámbito territorial común la policía tiene un ámbito territorial diferente que de la fiscalía y del poder judicial que estamos básicamente delimitados por el ámbito político de ahí ya se genera una digamos una descoordinación en mi caso no tengo acá más de 10 denuncias por año en lo que se refiere a Miguel Flores y son esas 10 denuncias que coordino con los señores miembros de la policía acá no puedo coordinar más y es un tema que creo que hay que tener siempre presente ¿no? ustedes de alguna forma están vinculados porque tienen un ámbito similar y yo estoy acá básicamente por unas 5 o 10 denuncias cuando mucho y bueno y eso no permite una buena función nada más gracias sí eso es una realidad que tenemos nosotros que no siempre nuestros ámbitos coinciden lo que sí coincide es el comité distrital de seguridad ciudadana y entonces hay que hacer que las cosas fluyan sabiendo cuál es la realidad no vamos a poder cambiar realidades que por ley son incambiables pero sí vamos a poder coordinar y hacer que nuestra lucha contra la delincuencia común sea efectiva señor comisario tiene usted el uso de la palabra siendo breve señor alcalde en este caso específico y si la memoria no me deja no me juega atrás la señora Roxana Beatriz Mosca Salerno se le ha dado una atención personalizada he estado haciendo un análisis he enviado un oficio a su comuna 464 lo ideal sería tener una cámara he hecho un oficio a su persona haciendo una apreciación y un análisis de los puntos donde se necesitan cámaras de video sé muy bien que lo que usted está trabajando y es la problemática de poner cámaras lo ideal sería todos los excruces porque implica una apreciación de situación implica dinero implica gastos hay que someterlos a votación etc etc pero en ese cruce especial de lo que es Ramón Ribeiro con Arias Aranjuez se encuentra una tratoría creo que es la preferida donde personalmente he ido y existe bastante concurrencia de público entonces esa es mi apreciación nada más estoy seguro con la ayuda de la Divin Crimin Miraflores tenemos algunos datos que se va a llegar a algo positivo para la captura de estos raqueteros muchas gracias hay situaciones que hay que tenerlas siempre sobre la mesa y poder evaluar tenemos nosotros al señor Castillo que está tomando nota nosotros ya hemos cubierto presupuestos hemos incrementado más allá de lo que habíamos pensado incrementar el número de cámaras pero siempre es importante poder tener muy claro que esa es una zona que puede resultar crítica que puede tener mucha afluencia de gente que puede ser inclusive hasta un lugar donde la puesta de una cámara podría generarnos una mejor capacidad de reacción todas esas cosas quiero que se evalúen porque si tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario hay que hacerlo no porque estemos respondiendo a un pedido que pueda para muchos a veces ser demasiado personalizado todos queremos de repente una cámara al costado de nuestras casas para que eso nos dé alguna posibilidad de estar mejor cuidados pero eso no es una realidad eso no es posible no es una realidad sin embargo por las características de la zona el cruce la afluencia de gente producción de hechos antes que este hecho en la misma línea todas esas cosas tenemos que evaluarlas para ver si podemos poner una cámara en ese lugar y hacer que la zona esté más vigilada o más protegida bien yo les quiero agradecer señor teniente alcalde le voy a dar usted el uso de la palabra y ahí si cerramos la reunión porque ya nos hemos excedido 15 minutos y hay otras cosas que hacer si por favor en realidad yo tenía una pregunta con el comandante Arroyo quizá lo puedo conversar terminando la reunión para no extender esto buenísimo gracias por esa comprensión y levantamos la sesión nos vemos el próximo día viernes siempre de los medios antiguos gracias 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 Gracias.